A quien se le cae al pozo el buey y no lo saca aunque sea el día del sábado. Volvemos otra vez con esas incomprensiones que había por parte de los fariseos, de los saduceos, de los sumos sacerdotes, de los doctores, hacia la misericordia de Jesucristo. Y sobre todo como eran tan legalistas, tan terribles, se habían olvidado del verdadero valor de las cosas. Y claro Jesús les va poniendo ejemplos, pero vamos a ver si a vosotros se os cae un buey, un asno en un pozo, no, como es sábado lo vais a dejar morir. Vais a dejar y que se pase el diente. Es decir, hay que aplicar también el sentido común. Aplicar el sentido común a la vida cristiana es muy importante. Había una frase muy simpática que decía que el sentido común es el menos común de los sentidos. Porque claro, hay mucha gente que se olvida que Dios nos ha dado una inteligencia natural, una inteligencia práctica, que podríamos aplicar a nuestra vida cristiana. Por ejemplo, esas frases tan simpáticas de Santa Teresa de Jesús, que decía por ejemplo, que no me gusta la monja, que por hacer mucha oración deja quemar los pucheros. Efectivamente eso es puro sentido común. Es decir, vamos a ver, si usted está de hermana cocinera, déjese de las oraciones que ya tendrá su tiempo y dedíquese a la cocina y después ella por supuesto rezará. Nosotros aplicamos el sentido común a nuestra oración. Y por ejemplo, buscamos el mejor momento del día para podernos dirigir a Dios. Aplicamos el sentido común a la caridad y a las relaciones con los demás. Sabemos que hay personas que nos ponen nerviosas. Bueno, pues hay que intentar, pues efectivamente, aplicar el sentido común de no meterles el dedo para no crear situaciones de crispación. En definitiva, esto es muy importante. Dios nos ha dado una inteligencia natural, más o menos acertada o menos, pero bueno, ahí está. Nos ha dado unos medios, una inteligencia para que la apliquemos y también hay que aplicarlo a la vida de la fe. Hay que aplicarlo a la vida de oración, hay que aplicarlo a la vida de la caridad. Y por eso, ¿cuál fue el problema de los fariseos, de los aduceos? Pues que no aplicaban en el sentido común. Eran tan fanáticos, y una persona fanática es una persona que no es razonable. Un fanático nunca razonará. Como se le ha metido en la cabeza una idea, si le sacas de esa idea, pues claro, es imposible la comunicación, es imposible el diálogo. Qué malo es el fanatismo y qué malo es cuando el ser humano no es capaz de razonar, de ser razonable y de aplicar efectivamente unos principios importantes, unos principios firmes en los que no hay que ceder, pero saber aplicar con el sentido común de la misericordia, de la caridad, de dar la vida por los demás. Y por eso, podríamos pedirle al Señor, con motivo de la lectura de este Evangelio, Señor, dame mucho sentido común, dame mucho sentido práctico de las cosas, que no significa hacer rebajas, que no significa decir que todo da igual, sino que significa saber aplicar en cada momento, en cada circunstancia, con cada persona, pues el Evangelio, la buena noticia, saber aplicar para que sea agradable, para que sea exigente, para que sea efectivamente ocasión de salvación para todos. Gracias.